Soy Humberto Schiavoni y quiero mandarle a todos los habitantes de Puerto Iguazú mis mejores deseos de un año nuevo. Un año nuevo en el que podamos ir solucionando los problemas que enfrentamos como país. Tenemos que dejar atrás la improvisación y el revanchismo y no dejarnos tentar por atajos fáciles. Tenemos todo para ser un gran país y sobre todo tenemos un pueblo decidido a progresar y trabajar. ¡Feliz año nuevo para todos!